Entonces son personas que van a poder tocar la fotografía y sentir la fotografía. Ahí hacemos un viaje invitando a que la gente toque para que sienta los distintos volúmenes, hay distintas claves, está escrito en braille para saber las zonas que tienes ahí dentro de la fotografía, pues si es un puente, un árbol, y bueno, y todo esto englobado lo que sería la temática de este año, que se llama Contemplum. Nos gusta mucho el tema porque nosotros cuando vemos una fotografía, la vemos de pasada, pero muchas veces hay que entretenerse en mirar esa fotografía en distintas capas, en distintos símbolos, que nos puede decir, no solo la fotografía que puede ser bella, armoniosa, técnicamente perfecta, pero hay un diálogo, hay una serie de nexo de conexión en todas las fotografías, mientras el punto, ese concepto que nos puede llevar a decir, ah, esto representa, quedarse como si fuera un palimpsesto, que tiene distintas capas, y esto es un poco la temática de aquí. Nos quedan todavía otras diez exposiciones que a lo largo de marzo, abril y mayo os vamos a ir indicando. También deciros que tenemos dos talleres importantes. Dos talleres, uno que es de Luis Bailón, que lo tenemos el próximo fin de semana, que es de Street Photo, fotografía de calle, nos va a dar, es uno de los grandes referentes de aquí en España, para trabajar este tipo de fotografías, y vamos a trabajar en vivo. Es un taller vivo que a él, como él, una persona de carácter, nos va a enseñar, pues eso, una experiencia, una experiencia, el fotógrafo, pues para gente a lo mejor más amateur o de forma mucho más sencilla, una experiencia que en unas ciertas horas puedes aprender muchísimo más que a lo mejor puedes aprender en un libro. Esa experiencia directa. Luego tenemos también otro taller de Bar y Caramés, el día 19, todos los talleres sabéis que los hacemos los sábados, todo el sábado completo, y entonces ahí hablamos un poco más de proyecto fotográfico. Ese proyecto fotográfico para cuando tú abordas como una etapa un poquito más profesional y empezar con una temática, tú empiezas a abordar un tema y empiezas a desarrollarle, cómo abordarle, cómo sacar la parte más personal dentro de esa fotografía, blanco y negro, color, analógico, entonces ahí vamos a tener. Y luego tenemos conferencias completamente gratuitas, el primero nos va a dar, Luis Bailón nos da el día 12 una conferencia gratuita, el viernes, y tenemos a García de Marina que nos da otra conferencia también en la línea de fotografía de poesía visual, y esa va a ser el día 19, completamente gratuitas aquí en el Palacio de Quintanar.